Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión vamos a estar reseñando el volumen número 13 de Shintama, publicado por la editorial Glenat. Hace bastantes años, atravesando los mares desde las tierras españolas, vamos a encontrarnos este TVO japonés, claro que sí, de Hideaki Sorachi, que también abriremos un par de sobrecitos del juego de cartas y figuritas de Universo Anime, claro que sí, con todas tus series de animes favoritas. Pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros oficiantes de siempre, la patria y la nación, claro que sí, representado en cada una de las bolsitas de supermercados que podés encontrar en diferentes mercadiños del país, mientras todavía existen. Así que, vayámonos derechito al vicio, como ustedes sabrán, la serie de Shintama es una serie que, en cierto modo, en ciertos momentos, en ciertos capítulos, parodian a otras series, pero tienen tramas que son episodicas, que se cierran en esos mismos capítulos, y tienen otras tramas que son argumentales, que van con arcos, que representan un poquito esta guerra entre los samuráis del antiguo Japón y los extraterrestres que invadieron todo el país. Es así como en muchos de sus tomos vamos a tener estos arcos de acción, o estos episodios totalmente randoms que fueron animados por diferentes casas de animaciones japonesas a lo largo de estos años. Pero bueno, vamos a ver entonces que en el volumen número 13 tenemos acá en la portada a, yo te diría que es como una especie de fusión entre Mr. Satan y Mashinbu. Es un presidente, es un príncipe, es un príncipe de otro planeta que solamente le interesa a él, que es re egoísta, pero que le gustan los animales. Así que vamos a ver qué onda con el volumen número 13. Una vez que lo abrimos, encontramos la misma imagen en blanco y negro, totalmente gris, y en la solapa tenemos algunas palabritas de Hideaki Sorachi. Dice, bueno, su firma, A mí nunca me veréis fumando, ¿verdad? ¿Vale? Cuando intento poner un personaje fumando en una portada suelen quejarseme mucho, pero esta vez he colado al sirviente del príncipe. Ahora solo me falta el dire, pero aún no sé cómo meterlo. Me gustaría vengar a Ishikata por lo del tomo 8. Ustedes sabrán que acá lo vemos fumando, acá al sirviente del príncipe, y Ishikata siempre se la pasa fumando. Incluso le prohibieron fumar en uno de los capítulos más reconocidos de la serie. Acá nos muestran un poquito a los personajes, a Shin Toki, el chico que trabaja de todo. Tenemos a Shin Pachi, que es su estudiante en el camino samurai. Tenemos ahora a Lakagura, que es un extraterrestre de un planeta de guerreros superpoderosos. Tenemos al Shinsengumi, donde tenemos al acosador, al fumanchero de la mayonesa, y al sádico, al sádico de Okita. Y el resto de la pandilla es la hermana de Shin Pachi. Tenemos a Otose, que les renta la casa. Tenemos a Kotaro Katsura, que es el líder de los rebeldes Joy. A su mascota del espacio, Elizabeth, que es ultra misterioso y turbio. Y a la super ninja sexy, Ayame Sarutobi, que es bastante sadomasoquista. ¿Y qué gusta de Shin Toki? Claro que sí. En este tomo tenemos los capítulos 104 al 112, con sus distinguibles nombres bastante raros. Y en el 104, vemos que Shin Toki es despertado en su camita por una viejarda que es... ¿Su mamá? No, la mamá de Kagura. Tampoco, pero empieza a actuar como si fuese la mamá de todos. Vamos a ver entonces que esta vieja, la Hachiro, vamos a ver que se hace llamar la mamá de todos, les contrata para que vayan a buscar a su hijito, al pobrecito Hachiro. Su hijo, que se fue a la ciudad para estudiar, para tener un buen empleo, para pagarle las cositas a su vieja, no ha vuelto a hablar con ella después de varios años. Es así que Shin Toki se va a buscarlo en burdeles, en diferentes lugares, y dice, ¿el pelado se habrá cambiado el pelo? ¿Se habrá hecho una cirugía en la cara? ¿Se habrá puesto afro encima? Es así como termina dibujando por la foto completa. Se encuentra un sujeto que es igual, igual al Hachiro. Entonces lo siguen, se pelean en la calle con unas prostirrutas, y resulta que, sí, que este Hachiro, este pibe con afro, trabaja en uno de esos lugares donde los señoritos sirven a las mujeres por un poquito de dinero a cambio. Bastante bien. Un servicio de compañías, de bebidas, claro que sí. Entonces acá vamos a ver que el dueño, el dueño de este lugar bastante top, lleno de waifulines, de chabones super domados, los va a invitar a tomarse unas cervecitas y una gaseosita para la pequeña Kagura. Kagura que ya está ahí, me mata acá siempre las anécdotas del autor, que acá por ejemplo habla un poquito sobre cómo llegaron al tomo número 13, cómo se lo ha acusado de plagio por hacer las parodias de otras series y cosas así por el estilo. Kagura empieza a pedir gaseosita con de todo, quiere Pepsi, quiere Coca, quiere todo. La vieja dice, ah, ¿por qué no comemos estas verduras encurtidas? Que para eso no es nada refinado, pero es una comida de campo bastante deliciosa. ¿Ve qué sucede? Aparece el dueño. Sí, señores, aparece el dueño de otro burdel que quiere vender cocaín, que quiere vender droguitas, droguitas locas en este burdel, en este lugar de compañía. Pero el dueño no lo quiere permitir, así que luego se van a cagar a bifes. Pero sin embargo, Shintoki y los demás van a intervenir. Y acá Shintoki utiliza una de sus frases más icónicas que es, Let's do it, let's just do it. Se la pasa repitiendo en el anime eso en varios capítulos. Pero bueno, vamos a ver que todos se hacen ahí los galanes. Los galanes para servirlo, para sacárselo del camino y para que no joda más. Sin embargo, en medio de la pelea, ¿se van a llevar a Hachiro? No. Se van a llevar a la vieja. Se van a llevar a la vieja a su cuartel. Entonces Shintoki y los demás van a tener que ir a rescatarla. Y descubrimos que el rubiazo que estaba acá, que era el dueño de todos. Era realmente el hijo de esta vieja. Pero que no le puede decir todo lo que ha cambiado y todo lo que ha perdido a lo largo de este camino. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el tipo del afro entonces? No, no es un tipo. Y no es del afro, es una tipa y es su mejor amigo. Vamos a ver entonces que pelean con de todos para poder rescatar a la vieja. Y la vieja se da cuenta de que el rubio siempre fue su hijo. Así que le deja un par de encurtidos para que coma tranquilito mientras se va para su casa. Pero, ¿qué sucederá en el siguiente capítulo? Vamos a ver que Shintoki pescó un resfriado. Mientras Kagura le come ahí el arrocito y todo. Él se recupera en su cama todo tapado. Y Kagura lo reemplaza. Lo reemplaza en una misión donde acá hay una señora que piensa que su marido le mete los cuernos. Y van a ir a buscarlos. Se suben a la motoneta. Se suben a la motoneta de Shintoki. Y lo rompen con de todo. Es buenísimo porque esto sucede en el anime un par de veces. Pero bueno, le rompen. Van a buscarlo. Y el ninja, el marido de esta clienta, es el jefe de Sarutobi. De la ninja sádica. De la ninja que ama a Shintoki. Pero bueno, Kagura le dice, jeje, yo soy el Shintoki. Pero no es el Shintoki. Y trata de ver si realmente se están metiendo los cuernos a la pobre señora. Pero no, el chabón se deschabata y se deja ver. Se expone a sí mismo de que está saliendo con otra florista. No con esta ninja. Luego de esto, van directamente para la casa. Para ver qué van a hacer. Cuál es el arreglo que van a hacer. Y el ninja le quiere demostrar que en realidad no le está metiendo los cuernos con una florista. Sino que le ha comprado flores para hacerle un regalo. Que lamentablemente se fue. Se quedó totalmente destruido por culpa de la intervención de la nueva Shintoki. Es así que todos terminan resfriados. Sin un mango. Y totalmente, totalmente lastimados. Vamos al rincón de las preguntas. Claro que no. ¿Qué sucede en el siguiente capítulo? Lo están viendo acá en la televisión. El programa de Edo. Donde Katsura, el líder de los rebeldes Joy. Que está siendo perseguido por el Jinsengumi. Es perseguido, claro que sí. Pero le da una notita a la notera de este programa diario de noticias. Donde le va a mostrar cómo es su vida. Cómo es el maestro de los disfraces. Cómo lo persiguen para comer. Cómo no lo dejan en paz. Cómo pelea encima de los tejados. Todo esto. Y más mientras le muestra cómo come ramen. Como si fuese un día normal. Y cómo se mete con el resto del grupo. Contra los del Jinsengumi. Sin embargo. Al final de todo este viaje. Termina explotando todo. Termina escapando. Y termina dejándola lisiada a la pobre notera. Que ahora lo odia completamente. Y lo va a volver el enemigo número uno de toda la ciudad. Sin embargo no lo van a atrapar. No se preocupen. En el siguiente capítulo. No me lo digas con dango. Este es capítulo de lo más. Vamos a ver que Shintoki. Siempre va a comer unos dangos. Que son unos postrecitos. Bien clásicos japoneses. Unas bolitas dulces de mochi. Pero que enfrente suyo. Un patecior. Abrió una tienda con un montón de postrecitos. Bien refinados. Bien caritos. Sin embargo. Quiere comprarle el puesto de dangos al viejardo. Este no se lo quiere dar. Porque es el único legado que le deja a su hermosa hija. Claro que si. La chica de los dangos. Entonces con Shintoki. Van a organizar una competencia. Donde. Aquel que devore más rápido un montón de dangos de ambas mesas. Va a ser quien se quede con el puesto del otro. Shintoki lleva a Shinpachi. Lleva a Kagura. Y empiezan a comer sin parar. Pero no solo comen. Acá empiezan a hacer cualquier cosa. Le agregan arroz. Lo envuelven en paquetes para llevárselo a su casa. O sea al final. Shintoki lo que quería no era ayudar al viejo. Sino llevarse todos esos dangos. Sobrevivir. Porque no podían comprar más dangos. Y es así que al final. Hacen lo imposible para vencer. A este chabonardo de la patricier. Sin embargo. Nos queda esta imagen de como. El sacado. El sacado de Shintoki. Shintoki es un tipo de persona que lo da todo. Al igual que este viejo. Al igual que su tienda de dangos. Pero bueno. En el siguiente capítulo. ¿Qué sucederá? Capítulo número 110. Vamos a ver acá un pequeño flashback. Uh. Empieza el arco de. El arco de no toques a mi hermana. Sí. ¿Qué sucede? Vamos a ver que. Otose. No, no. Es Otae. Otase. Otose es la vieja. La hermana es. Otase. Si tienen casi el mismo nombre. La hermana de Shinpachi. Otase. Es siempre ahí acosado por. El hi. Por. Kondo de los Jinsengumi. Y Kondo se tiene que casar con un gorila. De un planeta de gorilas. Y. Todo el Jinsengumi le dice a Otase. Por favor. Intervení. No queremos que nuestro jefe se case con una gorila de verdad. Pero. Ahí es donde va a aparecer Kyube. Una vieja. Kyube. Yagyu. Un viejo amigo. Que en realidad es amiga. De nuestro Otae. Que le dice. Cuando éramos pibardos. Me prometiste que nos casaríamos. Es así que se la lleva a la fuerza. Mientras que. Kondo se va a casar con el planeta de los simios. Y esta boda se corta por completo. Pero. Ya con buena imagen. Claro que sí. Shinpachi y los demás se dan cuenta de que. Mirá. Le robó un beso. Le robó un beso. Entre amigas. Hija de Puchi. Que la secuestran. Y que se va a casar por la fuerza. Entonces van a intervenir en la casa de los Yagyu. Que son unos espadachines. Bien prestigiosos de esta zona. De estos samuráis. Y van a enfrentarse a. Primero. A ella. Pero. Van a tener que atravesar a los cuatro. A los cuatro debas. A los cuatro líderes de su clan. Que van a tener nombres y apellidos. Con diferentes kanjis. Acá uno en fuerza con lo del Jinsengumi. En su día feriado. Para que oficialmente no sea el Jinsengumi quien los ataquen. Para rescatar a Otae. Vamos a ver que. Kyuubi tiene un papá que es un enano. Un abuelo que es un chatarrero. Pero también es un enano. Y a cuatro líderes de su clan. Que cada uno tiene un kanji. Y un nombre parecido a los de. Sí. Sí. A los de Chiyo 100%. Ya vamos a echarles un vistazo. Acá están. Los cuatro. Los cuatro saburáis. Que son. Unishino. Toho. Kitauji. Y Minamito. Igual que Chiyo 100%. Pero en este tomo. Recién se van a ver las caras. Y vamos a tener que esperar el siguiente. Para ver como empieza el combate. Para rescatar a la pequeña Otae. Al final vemos. Entonces sacaba una lista enorme de mangas. Que Lenat estaba publicando en España. En ese momento. Junto con una promoción de The Prince of Tennis. Algo de Crimson Heroes. De Graiman. Y nada más. Ahora sí. La verdad. Es que pudimos ver un par de capítulos. Bien cerraditos. Bien copados. Como el de los Dango. Que es súper genial. O el de Katsura. Explotando todo. Para escapar de su día a día. Perseguido por el Shinsengumi. Y el principio del arco. Noto que esa mi hermana. Comentanos. ¿Cuál te gustó más? Comentanos si te gustan los capítulos. O los arcos cerrados de Shintama. A ver si. Vamos a abrir un par de sobrecitos. De universo anime. De nuestros amigos. De FlashGondor.com.ar Donde tenemos cartitas y figuritas. De One Piece. Hasta con Titan. El Majero Academia. Y Dragon Ball Super. Vamos a ver. Que la primera carta que nos encontramos. Es la del Pibardo. De Demon Slayer. Uno de los pilares favoritos. De la saga. Que es la carta número. 57. Seguido de la número. Guau. 94. Que es un. Es un Tenjin Han. Haciendo cosplay. Del papá de Gohan. Claro que sí. Neto radiando con de todo el pobre Goku. Después de la voz. Una figurita repetida de Totoro. Una de Bleach. Bastante copa diña. Y Azketsu. El inmortal Azketsu. Que es la número 163 de esta colección. Vamos por el siguiente. Si bien son pocas figuritas. Y pocas cartas las que hay en estos sobrecitos. Son de buena calidad. Y te sirven para completar ambas partes de esta colección. Por un lado tenemos a. ¿Quién te dijo que? De Seven Deadly Seeds. Claro que sí. La número. 65. Seguido de la número 86. Que es un. El Pibardo de Tokyo Revenger. Sí. El Albino. Seguido por la figurita de Fulmenta de Arquemies. La número 85. Me encanta totalmente. Orihime la Chica Pan. La número 77 de Bleach. Muy copada. Y por último tenemos. Una de Chainsaw Man. La número 172. El invocador de demonios. O era otro. Pero bueno. Muy buenas figuritas para seguir completando el álbum. Junto con las cartas coleccionables. Somos R-Sin. Esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Informado. Hecho a pasar el rato. Hecho a enfriar tu café. Y nos vemos en la próxima ocasión. Siempre. Derechito al vicio.